¡Hola amigas de la pedagogía! Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Procolpet Madrid. En este caso estamos celebrando un evento relacionado con la pedagogía origen y de esta manera poder conocer qué implica la pedagogía en nuestra sociedad, qué se considera que es un profesional de la pedagogía y qué es la pedagogía. Para empezar hemos contactado con diferentes profesionales de ámbitos muy relacionados con la pedagogía e incluso con pedagogas para ver qué opinan respecto a todos estos temas. Para ello les hemos lanzado dos preguntas. ¿Qué consideran que es un profesional de la pedagogía y a qué creen que se dedica? Veamos sus respuestas a ver si nos sorprenden. ¿Qué son los profesionales de la pedagogía? La verdad es que siempre ha sido un término que yo lo he entendido como muy abstracto, no entendía quién era esa gente, que estaba ahí siempre como a la espalda. Pero conforme formas parte de la educación y te vas adentrando, creo que lo vas entendiendo si no me equivoco. Son esas personas que se encargan de diseñar, de evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, si no me confundo. Lo entiendo como los que analizan esos métodos. Sobre todo yo siempre los relaciono con la metodología. ¿Cómo vamos a llevar a cabo en el aula las distintas actividades para que el proceso educativo tenga sentido? Entonces analizan las circunstancias sociales, actuales, las necesidades del aula y nos van dando diferentes estrategias y herramientas para poder desarrollar la actividad de manera adecuada. Es decir, nos dan la receta para que podamos cocinar. El pedagogo como profesional educativo es capaz de enseñar y educar. Somos capaces además de crear, planificar, dirigir, asesorar y evaluar en cualquier programa educativo. Para mí un profesional de la pedagogía es esa persona que se dedica a investigar sobre la educación. La educación en diferentes ámbitos. No solo la educación formal, sino también la educación no formal. Y bueno, las estrategias de aprendizaje, las metodologías, las corrientes de enseñanza. Y bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la educación. Además, yo creo que cuando pensamos en educación, sobre todo nos viene a la mente las etapas como la educación infantil, primaria o secundaria. Pero creo que los pedagogos investigan sobre la educación en todas nuestras etapas vitales. Y también creo que la pedagogía es una ciencia social que bebe de fuentes muy distintas. Tales como la sociología, la historia, la lingüística, entre muchas otras que seguramente desconozco porque no soy pedagoga. Yo creo que un profesional de la pedagogía es aquella persona que se encarga de revisar en profundidad y trabajar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier tipo de ámbito en donde haya cualquier forma de conocimiento. Es decir, puede ser un profesional dedicado a la enseñanza primaria, secundaria, de ámbito empresarial o de investigación. Por otro lado, creo que un profesional de la pedagogía incide también en el campo de la evaluación a cualquier tipo de ámbito profesional. Y esto es importante porque sin la evaluación, el desarrollo del conocimiento no tendría ningún sentido, al igual que los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello creo que tiene una gran importancia en toda actividad de tipo humano. Hola. Podría enrollarme un montón, pero la verdad es que yo lo veo sencillo. Un profesional de la pedagogía es aquella persona que se encarga de pensar y de diseñar los procesos educativos de otras personas a lo largo de todo el ciclo vital. Y por tanto, pues de materializarlos, de hacerlos realidad. Un profesional de la pedagogía, a mi entender, es una persona que se dedica a entender el proceso de aprendizaje en su diversidad entre todos los seres humanos, las distintas formas que una persona aprende y facilitar técnicas de estudio y de enseñanza para que todas las personas que quieren adquirir conocimiento puedan hacerlo de una forma que realmente es eficaz para esa persona. Porque no todos somos iguales y no todos aprendemos de la misma forma, con las mismas bases y la misma información. El pedagogo es aquel que trabaja el método de la enseñanza. Para ello utiliza otras ramas de conocimiento, como la psicología, la filosofía o la historia, para adaptar el método educativo en la sociedad. Para mí el pedagogo es el profesional de la educación que se encarga de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante nuestro día a día estamos aprendiendo continuamente cosas nuevas y además estamos tomando decisiones. Un aspecto en el cual la pedagogía creo que debe ser la base de todo ello. Además, en contra de lo que se piensa socialmente, el pedagogo no tiene únicamente cabida en el ámbito escolar, sino que también en el social y en el laboral. ¿Por qué? Muy simple, porque como sociedad también aprendemos y en el trabajo, para poder desempeñar las funciones que nos corresponden, y estar en continua actualización, tenemos que estar en formación. Y es en esta formación donde entra el papel principal del pedagogo. Creo que la función principal que debe desarrollar un pedagogo es básicamente la de adaptar ese proceso a las características y necesidades de la persona o del colectivo al que vayamos a estar destinados. No es lo mismo adaptar un proceso de aprendizaje, por ejemplo, en una escuela con un niño que tenga cualquier dificultad de aprendizaje y sea una intervención mucho más individualizada a realizar, por ejemplo, una formación a nivel corporativo con un colectivo en concreto en un área concreta. Por ello creo que el pedagogo es una figura, un profesional súper versátil que puede estar en cualquier esfera y en cualquier momento de la vida. Yo creo que un profesional de la pedagogía es una persona que se ha especializado en la ciencia de la infancia, es decir, ha estudiado los aspectos emocionales, motrices, sociales, cognitivos y conductuales de este sector. Creo que se dedica a la formación tanto de los progenitores como a ayudar a los niños y niñas. En el caso de los padres y madres creo que les ayudan y les guían sobre el tema de educación y además les enseñan en la etapa de desarrollo en la que se encuentran sus hijos e hijas. Y en el caso de los niños y niñas creo que les ayudan cuando tienen problemas motrices o sociales o directamente no hace falta que les ayuden sino simplemente desarrollan y potencian las capacidades que pudieran desarrollar. El pedagogo o la pedagoga es desde mi punto de vista la figura primordial de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje. Es quien ofrece las herramientas y los recursos necesarios que tanto los alumnos como los docentes necesitan para que este proceso de enseñar y aprender sea el adecuado y el ajustado a cada individuo y en el contexto en el que se da la enseñanza. Bueno, pues para mí la pedagogía es la rama del saber que se dedica a construir un mundo mejor, a construir un mundo más inclusivo, un mundo más igualitario y un mundo en el que quepamos todos. Yo creo que es importante porque la pedagogía supone un motor de cambio y supone un mejorar las cosas. Por ello que considero que es fundamental apostar por la pedagogía, apostar por la innovación y sobre todo apostar por la formación de los docentes y de los pedagogos que al final son los que consiguen hacer de la escuela un motor de cambio. Siempre que me preguntan qué es un pedagogo o una pedagoga a qué me dedico, me gusta responder con la palabra acompañar, me dedico a acompañar. No solo procesos de aprendizaje, que es donde más cabida podría tener la figura del pedagogo o de la pedagoga, sino la vida en general, todas esas posibles dificultades que pueden estar de alguna manera influyendo en estos procesos y en habilidades para la vida, resolución de conflictos, habilidades comunicativas. Creo que el abanico es muy amplio y muy rico y que si le diéramos el valor social que tiene podríamos hacer grandes cosas, no solo interviniendo, sino en el ámbito sobre todo de la prevención. Sería súper interesante. ¡Qué aportaciones tan fantásticas! Muchas gracias a todas las que habéis participado aportando vuestro granito de arena sobre profesionales de la pedagogía. De todo lo que nos han dicho podemos sacar varias ideas sobre qué es la pedagogía, qué son los profesionales de la pedagogía y a qué se dedican. Vamos a verlas. En un primer momento se dice que es la ciencia de la educación y que es una ciencia social que abarca todas las etapas de la vida, es decir, el ciclo vital de las personas, además de que siempre está presente multitud de dimensiones y ámbitos. En la pedagogía nos podemos centrar en investigar sobre la educación e incluso analizar, diseñar, planificar, asesorar, dirigir, evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje para de esta manera intervenir e incluso hacer unos programas de prevención. Además aporta técnicas de formación, herramientas y recursos tanto para alumnado, familias y profesorado, entre otros muchos profesionales. De esta manera la pedagogía busca construir un mundo mejor, más inclusivo e igualitario, siempre desarrollando y potenciando las capacidades de las personas para así adaptar la educación a la sociedad, a las individualidades y a las diversidades. Una de las críticas actuales es que la pedagogía y sus profesionales se desconocen a nivel de la sociedad. ¿Qué opináis respecto a este tema? En este vídeo podemos ver cómo la pedagogía es conocida y cada vez más valorada por diferentes profesionales. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Y tú? ¿Qué crees que es ser profesional de la pedagogía? Muchas gracias por ver el vídeo, esperamos que os haya gustado. Dejad vuestras opiniones e impresiones en comentarios y desde el equipo de Procolpet Madrid os mandamos un abrazo muy fuerte. ¡Hasta la próxima!